¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Pathfinder y bueno, supongo que ya me notaréis un poco en la voz, que ando bastante raruno y ahora encima que he grabado el Elden Ring estoy peor. Pero bueno, como ya os dije eso, estamos en San Fermín aquí y evidentemente salí el día 6, llegué a casa el día 7 y he dormido todo el día 7 y hoy día 8 a grabar. Ayer quería grabar un poco, pero estaba reventado y hoy aún estoy un poco acascado, pero bueno, tengo ganas y tal, así que nada, perdonarme por la voz y es lo que tiene. Ya sé que han sido 3 días sin vídeo, pero bueno, ya espero volver a normalidad, aunque supongo que saldré algún otro día, así que... Lo que pasa es que igual no tan a tope, porque... Estoy molido. En fin, venga, a lo que vamos. Pathfinder, ¿qué hicimos en el anterior vídeo? Lo último fue rescatar a Ember. Y... Al salir de esa zona, tenemos alguna por ahí... Aquí no se ve porque esto es lo de los ejércitos, pero el grupo estaba por ahí y tenemos alguna otra zona que podemos visitar cercana. Así que antes que volver a Elden, creo que voy a intentar quitármelas. Y... Pues nada, una vez hechas estas zonas, ya me iré otra vez para la Elden y seguiremos con la gestión un poco de la cruzada y tal, antes de movernos a otra ubicación o ubicaciones juntas. Así que vamos a ver qué pasa por aquí. Tenemos uno de los puzles estos, del... De lo que tenemos que hacer cuatro puzles, joder, no me sale. Nos saqué del misterio, el corazón del misterio creo que era. Pero ahora tenemos que ir al legado de los antiguos o algo así. Y también tenemos la cicatriz o algo así al lado. Así que eso, vamos a intentar completarlas. Si os gusta el vídeo ya sabéis, podéis dejar un like si os apetece o suscribiros al canal. ¡Venga, gente! ¡Hasta ahora! Vale, pues aquí estamos. Campamento de los extirpadores. Pero esto no es... ¡Ah! Esto es los osielos. No, no, no. Espera, mi grupo estaba aquí arriba, correcto. Y tengo que... ¿Quiero ir aquí? ¿O aquí? Lo que yo no sé es si aquí se puede ir, porque no sé por dónde alcanzar. Como sea, desde aquí no voy. ¿Hay gente cansada? No. ¿Y esto cómo está? Vale, está bien. Y tenemos algo de pasta. ¿Estos están movidos? Ay, sí, pero estos me reventaban, ¿no? Estaba con la duda de si entrar o no entrar a por ellos. ¿Y dónde estaba el ejército de mierda que me atacaba? Aquí, hijo de puta. Nada, con esto los reviento, ¿no? No sé qué hacer con esto, tío, porque yo veo que los puedo ganar. O sea, yo sé que les puedo ganar. Pero lo que no quiero es que me revienten el ejército. Y estoy pensando que aunque meta muchos más de estos y muchos más de estos, me van a volar igualmente alguna unidad. O sea, es que son 750 arqueros. Bueno, 750 de cada uno, pero... No sé, tío. Prueba del saber. ¿Qué ha pasado? ¿Qué prueba del saber? ¿Qué? ¿Necesitamos saber algo por aquí o qué? Este sigue con esto, tío. Es el único que no la supera. ¡Eh! ¡Hostia, que se me va a morir, tú! ¡No, no, si ya se ha muerto! Oye, de verdad. Dos salvaciones consecutivas. Pero ¿y no puedo salvarlo de otra de ninguna puñetera manera? Lepra de ceniza. No sé, tío. Estoy cagado. No quiero que se me muera, tú. Tengo resucitar y todo eso, pero... Voy a intentar meterle alguna hostia de estas. He hecho un F5 por si acaso, que no quiero que se me gaste tampoco este pergamino, que son bastante... Bastante buenos. Es que esto no me lo va a quitar. No, 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 tú, no, tú, no. ¿Qué estoy haciendo? Tú, tú. A ver. ¿Ves? Es que no se le quita. Sí, da igual. Ahora está bien, pero esto no se le ha quitado. Oye, si no que se muera. Y ya lo resucito, ¿no? Si es que si total... Un muerto no puede seguir teniendo esto. No me jodas. ¿Dónde tenía dolor esto de resucitar? No, sin ordenar, no. Por tipo. Restablecimiento. Esto, ¿no? Es sanar. ¿Pero qué hace, coño? Ah, que está ahí abajo. Pues como no funcione... ¿Y esto qué era? Ah, resurrección. Pero este era el bueno. Sí, este era el bueno. ¿Y dónde? No tengo de revivir a los muertos. Parece ser que del pocho no me compré, ¿no? Porque estaría por aquí al lado, tú. No sé, a ver, tú sí te sanas con esto. Toma por culo la mierda de esa, hombre. Sigue pocho un poco, pero más o menos está bien. ¿Esto cómo lo quito yo? Es que es carisma. Tampoco a este le influye mucho. ¿Cuántos puntos tiene quitados? ¡Uh! ¡Nueve! No, no. Si le echo esto, igual ni le funciona, gente. El normal. Bueno, igual el normal sí. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Ya está. ¿Volgeef? Estás vivo, amigo. Me has costado muchas cosas, pero estás vivo. ¿Qué, qué? No, ¿no? ¿Ves? No me puedo meter, tío. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, que se ha movido este, ¿no? ¿Dónde nos atacará? Ah, mira, ya ha pasado el día, vale. Vamos a mirar. ¿Aquí teníamos algún decreto o algo? Sí, este. Pero es que no podemos poner ningún decreto más. De nada. No, tío. Es que no quiero subir de rango estas cosas aún. Pues nada, oye. Los den por el culo. Cuatro, ¿veis? Sí sé que se van sumando. O sea, yo los dejaré aquí. En el momento que los quiera reclutar, yo los reclutaré. ¡Eh! ¿Qué dice el Joker? ¿Qué es esto? Inquisidores. A ver, el Joker no, pero no sé. Es raro. Nah, otra nueva unidad no necesito. Estos pegan un huevo. Pero es que es otra unidad. Hostia, vale mucho, tío. Mira esto ya lo que me gastan. No me da para todos, ¿no? Sí, sí me da. Son muy caros, ¿eh? Pero... En el fondo yo creo que si mejoro esto, esto, esto y esto, no debería tirar de estos más. O sea, sí, un poco, pero... Energía. Es que no puedo vender la energía, tío. No, aquí no. Aquí tampoco. ¿Dónde está el otro puto ejército? Ahí. Toma eso. De estos ya, te digo, tenemos muchos ya, ¿eh? Están bien. Bueno, muchos tampoco, pero no están mal. Y estos... Que bajen, que bajen. Ahí, ahí. Muy bien. Este está ahí, este está aquí, este está aquí y este está aquí. Tengo un poco de miedo de que estos tíos lleguen aquí y... ¿Y cuántos días tardo? O sea, que me ataquen ahí. ¿Cuántos días tardo en ir? Un par. Lo dejo por la mitad del camino, por si acaso. Por aquí, por ejemplo. Ahí está bien. Y aquí no sé cómo se llega, tío. Como sea desde aquí... No, es que desde aquí hasta arriba, de aquí subiré por aquí y de aquí vuelvo a donde estaba. No, ni idea. Vale, pues nada, nos vamos aquí. Vale, nos ha entrado la fatiga. Así que descanse. Porque no quiero morir. Muy bien, muy bien. Santuario de Baphomet. Vale, esto supongo que seguiré igual. Correcto. Bueno, si lo puedo ver simplemente haciendo... Así. Ahora ha pasado día, ¿no? Mira, lo viene por aquí. No, no ha pasado el día. No he cobrado los dineros. No he cobrado. ¿Por qué se ha movido ese? Ahora sí. Ahora sí. Vale, aquí ha pasado algo. Ah, el decreto. No, no, no. Yo no quiero cancelar esto. Ah, amigo, espérate. Vale. Tómalo. Vale, vale. Guay, guay, guay. Así sí. Subimos de rango, eso. Y al subirlo de rango nos darán cosas. Tendremos una reunión y nos darán cosas. Y espera un momento. A ver, amigo. No, esto no quería, coño. Esto. Vosotros continuad. Y estos, estos. Me voy a por ellos, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. Yo les he alcanzado. Vale, nivel 7 contra nivel 7. Lo que pasa es que, claro, yo soy en general y yo es con... Y encima tienen a estos dos tíos solo. Infantería. Esta es a distancia. Es que me quitan la CA, tío. Estos no llegan. Joder, es verdad que estos se mueven dos veces. Muy bien, quédate ahí. Todo pepino, ¿eh? Me lo ha dejado acojonado. Y este me va a atacar a mí, ¿no? No me voy a dejar de ahí, majo. Porque yo creo que eso me revienta esto. Ya está, ¿eh? A esto no, a todos no, pero... Sí, claro, aquí no tengo ni un puñetero atacante de distancia, tío. Bueno, lo dejaremos aquí para ver si le tiene que pegar a alguien... Vaya, me caigo. Vamos, si le tienen que pegar a alguien, que le aticen a este. Voy a este. Estos son los tanques, eso sí. Buah, no le puedo quitar lo de hechizado, ¿eh? Ahí viene. ¡Ay, Dios mío! ¡Me revienta! Se lo oscuro, ¿eh? Vale, dale. Sí, claro, con el bonus que tiene que contar más se mueva. ¿Qué es la desesperación esa que hace? A ver. Menos dos. Oh. Al ataque y tal, si no le pegaría mucho más. Una pena. Eh, no, tú espera. Espera, porque se tienen que mover estos. Dale, un buen bastonazo, amigo. Y tú vete a por esta, ¿eh? No quiero que me dispare... Desde allí. Claro, ahora por la espalda me ha quedado mucho más. Ah, la he pegado a él, de puta madre, oye. Ah, no llego. Vale, puedo curar otra vez. Eh, ¿me compensa? ¿A estos los mato? Sí, creo que a estos los mato. Lo que pasa es que, claro, si me tiran un pepaso de esos, igual me mata. Nada, nada, no arriesgues. Tu cura. Y ya está. Y los demás que se recuperen solos. Ves, es que estos tanquean bien, aunque no pegan mucho. Estos no me están gustando mucho, eh. A ver, evidentemente cuando tengamos a un montón... No están tan mal. También son muy tanques. Estos pegan un huevo, eh. Se acojonó. Pues toma. Eso por darle la espalda a la muerte. Vale, pues nos hemos quitado otro ejército de estos. ¿Me ha salido alguno de... De monigotes? Tú, tenéis que volver, eh. Volver, volver. Vale. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué se me para? ¿Algo de aquí? No sé por qué a veces se le da por pararse. Encima es una tutum. ¿No? No es cosa mía, ¿no? Bueno, estamos ni fatigados, ni nada de nada. Entremos. No, espera, espera. Espera, espera. Está todo bien, ¿no? Está todo bien, ¿no? Sí. Azur F5, antes de entrar. Eso sí. Y ahora entramos. Sí, pero yo no tengo tablillas ni nada, eh. No sé. Me dijo que tendría que venir aquí el fantasma este que nos encontramos, pero... Realmente... No sé que me voy a encontrar, ni... Ni nada. No sé. ¿Hola? Una cueva o algo tiene que haber, ¿no? ¿Por aquí? ¿O por aquí? Ahí abajo, vale. No hay... No hay nada. ¿Eh? ¡Toda basura! ¡Toda basura! Esto... Supongo que no habrá nada aquí, pero si acaso vamos a mirar. Efectivamente. Pues nada, para abajo. Hemos encontrado ahí un cruzado caído o alguien, no sé qué era. O sea, una persona sí, pero... ¡Eh, eh, eh! No, no hay nada más. Ahora vamos a la cuevilla. Vale. Vale. F5. No sé si voy a necesitar buffarme o no. Vale, aquí tenemos un botín. ¡Sangre de demonio! Tráelo, vale. Ya tenía uno, ¿no? Ah, sí. Tenía dos. Me decía yo que me sonaba. Ya empezamos. Me cago en la puta. Si no tengo las tablillas yo. Vale, o sea que aquí me va a pasar como en el otro sitio. Tengo que llegar a un punto donde encontremos las... Las tablillas. ¿Eh? ¿Qué es eso? 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 Un saco, tío, he cogido. ¿Dónde está? Esto. Huevo petrificado. ¿Cómo que huevo petrificado? Y si me vengo aquí, me vengo a donde siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Venga, hombre. Me cago en la hostia. Correcto. Y de aquí nos vamos al núcleo del enigma. Y todos los estos van a enganchar, ¿no? Entre todos. Buah. Ni puta idea, gente. Efectivamente, si es que al final... Las otras tablillas, ¿dónde las encontramos? Por ahí, ¿no? Random en una ubicación. Random de estas así... Que solo eran un interrogante, ¿no? Que no había nada especial. Pues nada, tendremos que investigar más cosas. Y cuando consigamos una establilla, supongo que sean de aquí. ¡Eh! ¿Este quién está, eh? No está aquí, eh. No está. Joder, tío. Se me ha quitado toda la... Toda la... La motivación. No está. ¿Dónde está? La zona más cercana para irme es esta, ¿no? Vale, pues ahora que estemos fuera... Hostia, que gallo. ¡Vale! Ahora que estemos fuera, vamos a mirar... No sé, ubicaciones de estas sin más. No sé. Si es que no tenemos... Muchas, ¿no? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Eh! Esto antes no estaba, ¿no? Yo creo... Mira, aquí. Esta es una de esas que podemos tomar. Este es otro. ¿Este cuándo ha salido? No sé, pero tenemos que ir a hacer esas cosas. Porque si no encuentro las... Las tablillas esas no me vale de nada. Hombre, ahora ya que estamos aquí nos vamos a esta cosa. ¡Eh! ¡Otra cosa aquí! ¿Qué está pasando, gente? Encuentra el lugar misterioso. ¿Eso de qué misión era? No, esta no es, ¿ves? Era de nenio. No sé cuál es ese. Aquí. ¡Ah, es el mío! ¡Es mi misión! ¡Buah! De cabeza. O ya que estoy, me hago esta primero. De aquí me cuesta un poco más llegar. No sé, voy a tener que descansar otra vez, así que... ¿Cómo llegaré aquí? ¿De aquí o de aquí? Es por aquí, es por aquí. No, tío, acabo de entrar en... Ah, bueno. En fatigas. Voy a andar un poco. Evadir, evadir. Y ahora sí, ahora sí, descansa por si acaso. Descansa por si acaso. Aún no me han dado los dineros. O sea, no ha pasado el día. Vale, pues ahora descansamos y ya pasará el día. Esto no se llena, aunque... Aunque fallemos, ¿no? No me interesa si no me interesa. Bien, bien, bien. Tú, quédate esto. Ahora sí que debería haber nuestro dinero. Ahí está. Aquí, es verdad. El decreto se habrá cumplido. Sobre el arte de la guerra. La efectividad del combate, cruzar el motor... Consejero. Necesita. Entonces, pues, tengo que ir. Eh, el fin del mundo, tú. Ah, tengo dos acontecimientos sin... No tengo ni un puto recreto, ¿qué? Recreto, he dicho. A ver. Se alrededor de diversas religiones le piden al comandante que destierra a los seguidores de una pequeña secta que cree en la desesperación inminente de Golario. Desaparición, perdón. Estos aguareros se mofan de los dioses con sus palabras y exigen que todos se postren ante el inevitable final. De enviar a los sectarios a misiones suicidas. 600 puntos de esto militar. Liderado. Charruz en 30. El crecimiento del reclutamiento de las unidades adiestrables aumenta un 15% durante... Lo haría, pero no tengo dinero. O sea, da igual que hagamos más porque no tengo dinero. La madre de la cruz aumenta en 15%, el ingreso de puntos de energía aumenta en 3% durante... No me interesa esto. Hostia, logística tengo poco, ¿eh? A callar a los sectarios. Está prohibido subvertir la disciplina. Los oficiales han hecho callar a los sectarios con crueles castigos y estos se han visto obligados a admitir que en el ejército el comandante decide dónde y cuándo se va a acabar el mundo. Exactamente. Hostia, qué malo. Vale. Vale, sí, este era el colgante que teníamos. Cuando lanzas un conjuro de grasa, todas las criaturas de la zona afectada tienen derecho a una salvación de reflejos para evitar sufrir 5 dados de 6 puntos de daño de ácido. O sea, yo tiro la grasa y es mucho daño, ¿eh? Cuando das un conjuro de gritos tridente, el daño ya no está limitado a 5 dados de 6. En vez de eso, inflinge 1 dado de 6 más 1 punto de daño por cada 2 niveles del lanzador. Las criaturas que fallan sus salvaciones contra este conjuro quedan atontadas durante los asaltos en vez de en 1. El amnude también incrementa en 2 la CD de salvación de los conjuros con descriptor sónico. Es que no lo voy a usar. Ni este ni este creo que lo voy a usar. Pero me gusta más este. Jubilex ha escuchado la llamada y ha respondido. Vale, pues a ver qué decretos podemos poner ahora. Debería hacer uno de estos, eh, igual. Esta, ¿por qué me pide tanto? Toma. Y déjame ya. Voy a ahorrar dineros. Vale. Pues nos venimos para aquí. Ya se ha parado otra vez. Ah, vale. Es que cada vez que paro esto es porque descubro algo. Pero esto los he descubierto de no sé de qué. ¿De dónde? Sí, ya he pasado por aquí yo creo, ¿no? Para allá, para allá. Le quitamos todo al viajero. Voy a entrar en fatiga otra vez, ¿no? Me he vuelto a parar. No sé por qué. ¿Es porque ha pasado el día entero? Correcto. Yes, somos nueve. Igual hay que intentarlo, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Llego? Yo creo que sí, ¿eh? Vale, F5. A ver. A ver. Los voy a remolinar todos ahí, ¿eh? Ey, ¿dónde están mis habilidades de hechizos esas que puedo tirar de normal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no las puedo tirar ahora? No sé qué está pasando. Ahora. Joder. Este no estaba. Bueno, pues vamos allá. Mira, a ver. ¿Esto qué nos va a dar? Puntos de finanzas 400. No está mal. A ver si la táctica Z53-1253.3 funciona. Yo lo que quiero es que este no me llegue. Y llega aquí. O sea, que tendría que haber puesto este aquí. Buah. Pues igual mal, ¿eh? Porque claro, yo ahora hago esto. Y tengo que darle a los dos arqueros. Si no, me revientan. Tengo que darle a los dos arqueros y cepillarme uno. Porque este me instanquilé a uno, ¿no? Pero este me instanquilaré a otro. A este sí. Es que a estos me lo matan de fijo. Y a estos igual también. No sé qué será mejor darles o darles, ¿eh? ¡Oh, gracias! 32 ya no les tengo miedo. Quítales mucho, por favor. ¡Bien! Eh, ¿qué se ha echado? ¿Qué se ha echado? ¿Se ha echado algo a sí misma o a mí? ¡Ah, han pasado! El problema ya te digo que es que esta me llega. Me llega hasta aquí, creo. ¿Por qué llega hasta aquí tanto? Velocidad 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correcto. ¿Y aquí por qué? 1, 2, 3, 4... No. Por aquí no puede pasar. Vale, llega hasta aquí y hasta aquí. Y hasta aquí. Con lo cual... ¿Y estos? Esto lo puedo mover así. No, no, no. Quédate ahí. Defiéndete, defiéndete, amigo. Vale. ¡Ah! Bien, han sobrevivido. Este, este. Que no me los mate. Bien, bien, bien. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Gente, vamos bien. Ahora, esto es el problema. Bueno, de hecho, esto si me dejan tirar los otros hechizos me los cepillo ya. A ver. Propia para aguantar. Correcto. Y tírales eso a ese. Y no sé, hazle algo aunque sea. A esto los tengo que bajar con algo, ¿eh? No es el suficiente daño aún para acercarme. Toma, con chirivuelta y todo. Vale, vale. Eso es, no hay problema. Me vuelve a tocar. Es que el problema que va antes es el caballero que este. Entonces, o los curo o se mueren. Pero claro, desaprovecharía para hacer esto, gente. Aunque claro, estos van a tardar mucho en llegar. ¿Cuánto les cuesta venir? Dos asaltos. Nada, nada. Ay, a estos no les quito mucha vida con esto, ¿eh? No, no. Tengo que curar. Es cura 100%. Es cura 100% y estos me los cargo ya. Uf. Vale, vale. No, necesito bajarlos antes. Nada, me tengo que centrar en estos. Estos igual caen, ¿eh? Tengo que matar. Es que estos me quitan mucha vida, tío. Vale. Vale. Ahora ya no puedo curar a nadie, ¿no? Es que dos ahí. Ahora ya no les doy a todos. Es que me hubo un problema. Estos son problemáticos también, ¿eh? Cuando se acerquen. No sé, gente, no sé. Es que me quitan un montón, tío. Estos ya están muertos. Les va a pegar a esto. Esto le va a pegar ahí y se morirán. No, esta batalla está jodida, tío. Es que... A ver, no está jodida. Yo creo que la supero, pero es lo que os digo. Esta mierda debe morir. Vale, gente. Vuelto a cargar y nada. Voy a intentar de otra manera. Que me mueran estos me dan igual. De hecho, es una unidad que estaba pensando en sustituir. Porque no pega mucho. Tanquea bien y tal, pero no sé. Pero los paladines sí que no. Entonces estoy planteándome que me voy a hacer esto. Hago esto. Sé que le doy a una unidad menos, ¿eh? Pero... Es que no les quito nada, tío. Y claro, antes he tenido mucha suerte con que estos han atacado dos veces. Vaya, encima me la ha metido, ¿no? Ahora... Bueno, no está mal. No está mal. Hijo de puta. Es que este ya llega, ¿no? Ahora se mueve... Seis. Esto lo reviento en el fondo, ¿eh? Como no los voy a mover, mejor hacer eso. Vale, bien. Es que estos, claro, no me pegan mucho. No ahorro todos los problemas y hago eso. Ahora mataré a esto. Es que me los revientan, tío. Estos no aguantan. A ver, a ver esto. ¡No! Es que esto no es un problema. El problema es esta, pero no llego de una. Buah, como le tiran otro espadazo, me lo cepillan. No lo puedo pegar... O sea, otro de estos. Esta la tengo que aniquilar ahora. Y no me puedo acercar aquí. Porque también me aniquilarán. Y a estos también. Y a estos menos. O sea, si yo se me acerco aquí, me muero. Claro, pero es que venirme aquí tampoco me va a valer de nada. ¿A estos cuándo se les quita esa mierda? Buah, ahora estos, claro. No, sí. Nada, estos son el problema. Y estos. Esto no me sirve nada. Sigo muriendo. No. 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 Estos están a tope Para lo que van a pegar Necesito que vivas, amigo Nada, mata ya Eso anda, eso es Estos que se peguen entre ellos Esto los tengo que mover, pero es que si los muevo Me dan a dar, o sea, me va a pegar No sé, casi que es mejor Que aguante tanqueando Vale, estos Si me acerco me los van a matar Aunque este tío podría venir a por mí Y no está viniendo Da igual para lo que le quito Ya va quitando menos A ver, si no sufrimos muchas bajas de paladines Que creo que es la única unidad que me ha muerto Luego cura a todos Y a ver cómo me da Te voy a pegar un palizón Puma, y ahora me voy a alejar A ver, que también podría tirarle esto ¿Me matará? Es que es mucho jugársela, eh Mejor hago así, tú No, no, ahora te tienes que pirar, amigo Vale Ahí está, 66 Me sigo dando a esos Y a estos Una batalla complicada, eh La verdad Ahora ya creo que estamos en un punto En el que estamos más o menos bien Es más, creo que ahora sí que me puedo permitir Hacer esto Efectivamente Vale, a ver Tengo que hacer muchas curaciones Mientras voy debilitando a estos Estos ya no me dan mucho miedo Así que los voy a pegar Uy, que a gusto me he quedado, amigo Tuma Nada Nada, con estos me voy a No, no voy a ir, eh A por esos no Vale, voy a tener que hacer unas curaciones más Pero Tampoco Mucho A ver Ah, que me faltan aún Qué pena No, pues levántalos ya Si a estos ya no les vas a pegar Ahora solo necesito curar a estos No, no, estos se tienen que pirar Vaya Sí, a estos también los tengo que curar Joder Vale, están más o menos en un punto En el que no me quitan mucho Es que solo por ocho Pero necesito que se recuperen Todos los paladines posibles O sea, lo tengo que hacer Buah, me los cargo No, no, no No me los No quiero No quiero matarlos Los quiero dejar en un punto En el que estén a punto de morir Pero que no mueran Ahí Por ejemplo Me sirve Ponte eso Dos Me parece muy bien Vale, están enteros, ¿no? Yo creo que está todo el mundo entero Lo que pasa es que me van a revivir Muy pocos paladines Treinta y algo, ¿no? Da igual, lo firmo Que si no La unidad que cayó Bajo los encantos De los sucubos Y avanza sobre decen Ha sido derrotada Los supervivientes Serán entregados a los atletes Para que purguen sus almas A los muertos Se les dará descanso Solo las sucubos Que cometieron este acto vil Acabaron despedazadas E incineradas Ignomiosamente Cuatrocientos Pero no para siempre, ¿no? Oye, ¿por qué no pone cuánto gana el día? Joder Vale, subimos de nivel No está mal Solo tengo unos lanzadores De conjuros Unidad de lanzadores Vale, esta es un lanzadores Y esta también Ah, esta también Hostia, pues solo por esto Ya me merece la pena igual Esto está bien Pero no creo que Me rente darle a esto Cuando la puedo aumentar Con edificios La cosa es que Esta tiene un bonificador Más dos Al daño Y a la armadura Cosa que me viene muy bien Lo que pasa es que Esto es todas Las tiras de salvación Nada, me quedo con esta, ¿no? Buah, ciento treinta y nueve Sube, sube Son muchos, son muchos Puta batalla del mal Pues ya solo nos queda Esta Así que voy a ir subiendo Hacia allá Espera, antes de hacer nada Pon esto como lo tenía Aunque ya veis que mover estas cosas Esto es importante para las batallas Cosa que yo no hacía Porque soy idiota Pero sí Vale Esto está muy bien aquí Esto está muy bien ahí Y eso está muy bien ahí ¿Cómo estoy de diñerito? Vale, me queda poco Para poder coger a estos Así que nada Volvemos con nuestros amiguetes Pero ¿Pero cómo entro aquí? Ah, por aquí Ojo, tengo que volver a descansar, tío Es que me voy a tener que ir a Drezzen, eh Porque Esto se me pone aquí en uno ya Aunque se lo da Sí, sí Me tengo que ir, tío Es que es lo que hay Ala, vamos a entrar Entraremos aquí dentro O sea, dormiremos aquí dentro Y nos toca ver una reunión Que será la de subir de rango El lesto militar, ¿no? Yo creo que sí Ahí está Capitán Odan Comandante Me complace de informar De que Joder, otra vez este pesacolo de Corramza De que pesadico eres, tío Me complace de informar De que la reorganización De nuestro ejército Está casi completa Es hora de contraatacar Corramza D Ha levantado una con magia A la ciudadela de Pico De las tormentas Al sur de Drezzen Para amenazarnos Pero Antes de partir Aconsejo encarecidamente Informar a nuestros oficiales Del enfoque táctico Que vamos a seguir En el campo de batalla A partir de ahora Aparte de buenos soldados Y generales Un ejército necesita Una doctrina que establezca Cómo pretende Ganar futuras batallas Por mi parte Estoy de parte De una táctica Desgaste prudente Y equilibrada Basada en un estilo bélico defensivo Una carga de caballería firme Es la mejor táctica que conozco Los demonios están sedientos Dos de sangre Pero no están muy dispuestos A morir por su causa Si les aturdiésemos Con un poderoso golpe Que sacudiera su confianza Escogerían correr por sus vidas Antes que mantener la posición Es innegable Que nuestros combatientes Carecen del poderío individual De los demonios Pero nuestra disciplina Y cadena de mando Son superiores La mejor forma de utilizarla Es mantener una formación cerrada Movemos a los soldados De a pie al frente Resistimos el golpe del enemigo Y después realizamos Un contraataque rápido Y contundente Así es como ha ganado Sus batallas La falange de Taldana Y así ganaremos nosotros también Vale, vamos a ver Qué nos dicen Pico de las Tormentas Es una fortaleza montañosa Construida por la magia profana De los demonios Corramzadez cogió sabiamente La ubicación de su base de operaciones No solo es que esté bien protegida Sino que además Ofrece como las rutas de ataque Que amenazan a Dresden En sus profundidades Se crían las bestias De batalla más feroces En una mazmorra tan inmensa Como para albergar A un número casi ilimitado De prisioneros ¿Por qué no podemos usar Múltiples tácticas a la vez? Si queremos entrenar a las tropas Para que siga la nueva táctica Tenemos que metérselo en la cabeza Hacer que la recuerden mejor Que sus propios nombres Si intentamos hacer Las tácticas contradictorias La disonancia tendrá lugar Inevitablemente En el faragor de la batalla Por desgracia Es más prudente sacrificar La diversidad de opciones En favor de la uniformidad De nuestras acciones Vale, quiero escucharla esto Sheila, ¿no es algo arriesgado Depender de una carga de caballería? Es arriesgado Pero en nuestras filas No hay cobardes, ¿cierto? Luchar contra los demonios Siempre es un asunto peligroso Pero mi experiencia me dice Que lo único que puede infundir Verdad o terror En el corazón de un enemigo Tan temerero como los demonios Es un ataque de caballería Rápido y arriesgado Regil, ¿cómo lucha la falangeta Aldana? Primero, una formación De infantería cerrada Avanza hacia adelante Asegura un punto de apoyo Que amenaza la posición del enemigo Y espera el inevitable ataque Al recibir la primera embestida Con un muro de escudos Los infantes Amortiguan el impulso del avance Y luego A la orden del oficial Lanzan su contraofensiva Después de una breve carga Con la que pisotean Todo lo que se interpone en su camino Aparece una enorme brecha En las filas enemigas Convirtiendo la ofensiva En una derrota No hay forma de saber De saber ¿Eh? No hay forma de saber Podremos aprovechar Bueno No hay forma De saber Si podremos aprovechar Al máximo Las prácticas Del ejército Taldano Aunque la falange Muestra resultados sobresalientes Eso sin duda La forma de entrenar De la infantería De Taldor Es diferente a la nuestra Me temo que copiar a ciegas El estilo de combate De otra nación No nos reportará Los beneficios que buscamos ¿Se pueden ganar Las batallas Estando en la defensiva? La historia no conoce De ningún general destacado Que haya hecho caso omiso A los doctrina De combate defensiva Hay ocasiones En las que dejar Que el enemigo Se deje los dientes Sobre las formaciones De tu ejército Da más ventaja Que pasar a la ofensiva La perseverancia A veces supera el valor No puedes ganar una guerra Quedándote de brazos cruzados Se la resopla Menos aún Contra una fuerza infinita De demonios Que no paran de salir del abismo Debemos luchar por la victoria Vivir por ella Es la única forma De acabar con ellos Ahora lo entiendo todo He visto la luz Vale, vamos a ver Todas las unidades De caballería Adiestrables Obtienen la aptitud Carga La unidad Obtiene Un bonificador Más 1 a la velocidad Y un bonificador Más 20 al daño Y su feminizador Menos a la CA Durante un asalto No lo quiero Los paladines Ya pegan suficiente Eso me vendría bien Si solo tuviera Los acorazados esos O los caballeros negros No, no, no Le he dado Más defensa en el otro Como para quitárselo ahora ¿Sabes? Todas las unidades De infantería Distraído Tienen la aptitud Carga Joder, todo el mundo Con carga Que yo no quiero Que carguen Hombre A ver Esto de infantería No me viene tan mal Porque puedo hacer Con unidades Un poco más tan Que sí que puedo Ponerlas ahí Y atacar Con otras Todas las unidades Obtienen la 2 de duro Todas A ver Una puta mierda No sé tío Si me llega a poner Más 2 a las tiras De salvación Contra O DCA O no sé Enfermedad y veneno Supongo que me envenenarán No sé Estoy por quedarme Con esto Pero la carga Esta la puedo usar Cuando yo quiera Supongo Si no es un truño Venga Con la disciplina Tática adecuada Tendremos la ventaja A pesar de que un demonio Sea más fuerte Que un soldado En la mayoría de casos Bueno Creo que el consejo militar Ha tomado la decisión Respecto a todas las reformas Necesitarias Lo único que falta Es poner a prueba A nuestro ejército El asedio Al pico De las tormentas Esta parte nos enseñará Lo que vale Todo el trabajo realizado La del capitán No da suena temblorosa Al pronunciar esto último Y por un instante Pierde la compostura Al ver que te das cuenta Te lanzo una mirada De advertencia Ahora no Está cagado Vale Nos han dado una misión Y una nueva Estas de De Una nueva Habilidad Vale Vente aquí anda Que se nos quite La poder de lumbre Se nos quite La poder de lumbre Hostia es verdad Que esta no la subí de nivel Porque no la tenía En el momento que Que lo subí de nivel Es verdad Vale Ya estamos sanitos Y bien Si si Los problemas de la cruzada Muy buen nombre Porque Me tengo que ir A mi propia misión Hasta allá Me podría teletransportar Eh Me cago en la puta No paren de invadirme Es pesadilla Y lo peor de todo Es que como este ejército Me le de por invadir Ah bueno Si Eh ¿Y este? Oye ¿Qué es esto Tío A ver Este me lo zumbo En un momento Pero estos Tío ¿De dónde han salido? Qué mal Tiene pintas de dura Esa batalla Y encima Se me han muerto Los otros Son unos cuantos Pardines Y he bajado A 8 A buena puta madre Que os paría a todos Tengo que hacer Que pase un día Gente ¿Y dónde está Esto de corranzada Y su Su peluquín A ver ¿Dónde está? Aquí ¿Qué me queda más cerca? ¿Teletransportarme A donde estaba yo? ¿Qué era esto? No Era Aquí Sí Sí Me tengo que transportar Aquí Lo que pasa es que Claro No lo tendré ahora Vaya ejército Se me ha plantado En la cara ¿No? En fin A ver Lo voy a dejar aquí En el siguiente capítulo Nos piraremos Por la puertita Iremos a hacer Esta misión mía Y pues Nos enfrentaremos A ese ejército Y tal No lo sé Es lo que tiene ¿No? En fin Gente Espero que os haya gustado El vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos En próximos capítulos Venga Hasta luego